La Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, a través de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, ha podido estar presente en la Expo Rural 2014, desarrollada en Palermo, entre el 17 y el 27 de julio. Su participación consistió en un stand colocado durante el sábado 26 y domingo 27. Amalia Otero nos brinda todos los detalles. A través de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, nos ofrecieron un espacio para estar representando a nuestra ciudad en la Expo Rural de la Industria, Comercio y Ganadería, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todos decimos la Expo Rural de Palermo. Allí pudimos ofrecer y difundir toda la actividad que se realiza a lo largo de un año en nuestra ciudad. Quiero agradecer también a todas las instituciones que nos acercaron material. Pudimos vender, como decimos a veces muy bien, toda la propuesta que se genera a lo largo del año, dado que contamos con material del Carnaval de la Amistad, de la Expo Rural, de la Maratón que se realiza aquí en nuestra ciudad, y también de la Expo Miel. Y causó un gran impacto la Expo Miel, tengo que decirlo, porque las otras actividades, como el Carnaval, como la propuesta de los músicos que se generan, la fiesta de, como hacemos a veces, las fiestas de danza, los encuentros de las colectividades, hay en otros lugares, pero la Expo Miel no. Hasta en algunos stands que estaban vendiendo propuestas gastronómicas con este apicultor y con derivados de la miel, nos solicitaron material porque era algo inusual para ellos. Por eso quiero resaltar y agradecer a todos que nos acercaron al material y además teníamos todo lo institucional de las actividades de Maipú. También a Prensa que nos entregaron un video para promocionar y difundir las actividades estas que se realizan en nuestra ciudad. La folletería de alto nivel que llamó la atención porque, por eso te decía, de agradecer a todos, nos entregaron un excelente material. Tenemos lo institucional nosotros como folletería de cómo acceder a nuestra ciudad, algo histórico. También folletos de museo, de Maipú Cortos, de los cortos, del ciclo de música. Y se sumaron, como te decía, la Expo Miel, la Expo Rural, la Maratón y también el Carnaval de la Amistad. Quiero decirte que estos folletos prácticamente el sábado nos quedamos sin ellos porque fue muchísima la gente que se acercó al stand de la provincia. Bueno, hacía el recorrido por todo este sector. Y, como te decía, muy sorprendidos por la calidad del material y por la propuesta tan variada para una comunidad pequeña como es la nuestra. Pero creo que causó muy buen efecto y, sobre todo, la propuesta para poder disfrutar un fin de semana. Quienes tuvimos presentes fue la señora Graciela Pionti de Pastores y yo. En función de toda esta propuesta, como te decía, tan variada e interesante, nos han acercado nuevamente la invitación para participar en el stand que organizará la provincia en la Feria Internacional de Turismo. Esto se va a realizar nuevamente en la sociedad rural los días 25, 26, 27 y 28 de octubre. Nosotros vamos a estar participando, ya aclaramos dos días, porque también tenemos una presentación con un espectáculo de danza y música a través de los talleres que aquí participan en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Pero creemos que ahí vamos a estar todo ese fin de semana difundiendo y presentando nuevamente la actividad turística y todo lo más relevante que tenemos en nuestra ciudad.